Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal Con el pollo, super pollo, delicioso Pollo, madre mía, que cara de un KFC que no he encordo más niño Pues eso estamos con el pollete Ojo, cuidadito, cuidadito, cuidadito Vamos a matar esto de aquí, a ti también que te pongo esto Otro pollete que está por aquí dando por saco Vamos a dotear, vamos a dotear, vamos a dotear Que luego no se diga, que luego no se diga Vamos, 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 que no nos maten nuestros healers Que no nos maten nuestros healers Bueno, nuestro healer, no es mi healer Es una persona de Mina Onda, pero es de España Siento la bandera, siento la bandera Pero hay que curarlo, hay que echarle una mano Bueno, vamos a ver con el roque que me mata Cuidado, 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 madre mía Vale, ese está muerto No, 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 por favor, por favor Ayúdame, ayúdame, madre mía Vale, cúrame, cúrame, cúrame Lo único que tengo que hacer es curarme Ahí está, levántame la vida, levántame la vida y levántame lo que tú quieras Levántame lo que tú quieras Vale, ahí está Tenemos la bolita Eso por ahí Ya está, ya está, lo tenemos hecho Lo tenemos hecho No para de pegarnos, no para de asaltar Starfall instantáneos Madre mía el pollo como pega, Dios mío Vale, pues vamos a seguir por aquí Porque la cosa va, la cosa va regular La cosa va, nos están petando a diestro y siniestro El tema de las puertas La verdad, lo están haciendo bastante bien Y yo bastante mal porque no estoy pegando a los malditos testos Pero, y lo bien que me lo paso Y lo bien que me lo paso Eso no tiene nombre O sea Me queréis dejar de pegar Me queréis dejar de pegar fea y de todo Un dispel por favor Bueno, pues nada No hay manera aquí de parar a esta gente Vamos a meter esto por aquí Esto por aquí Yo me voy alejando así como quien no quiera la cosa Ay, Dios mío, que roca más pesado, niño Yo me voy alejando poquito a poco Vamos a tirar esto Vamos a tirarlo Vamos a echar una mano al priest Que perdemos, no pasa nada No pasa nada Vaya hostia Después del otro día que ganamos en directo En directo Riguroso directo Cuatro VGs Cuatro VGs seguidas Jugando con vosotros Por cierto, un directo me lo pasé de puta madre Una lástima Una lástima que no durara un poquito más el directo Pero no tenía demasiado tiempo Estos días de Semana Santa Pues no estoy subiendo demasiados vídeos Demasiados vídeos A ver, allá fueron tres creo, ¿no? Más directillos Y hoy serán tres Pero hoy no habrá directo, ¿vale? Hoy no va a haber directo Porque además coincide con el cumpleaños de un colega Y vamos a estar pues celebrándolo por ahí No voy a estar para ningún directo Ni nada por el estilo Así que he dejado el tema de farmeando monturas Que ya lo habréis visto hoy, supongo He dejado también una partidita del Paragon Joder macho, si es que no están entrando Como les da la gana Como les da la gana, niño Bueno, pues ya está Nos van a ganar ya por lo que veo Porque aquí no... ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que bien me lo explique A ver, Super Poyete A ver si podemos hacer algo Nada, no Nos entran ya, ¿eh? Nos entran ya con los dos demoledores O sea Para ellos perfecto O sea, les ha salido Perfecto Pero perfecto Yo no entiendo qué ha pasado aquí No sé si es que no teníamos Daño Si es que no... No lo sé No lo sé La cosa es que nos van a romper las puertas ya Uff La puerta no nos la han roto todavía Menos mal Aún así ¿Qué haces? Que no vas a plantar Que tienes un Super Poyete aquí Pegando castañazos Vale Esto está finiquitado Más que nada Por lo menos hemos... No, no hemos hecho nada Debe decir Por lo menos hemos aguantado Unos minutillos más Pero no Había otro Otro demoledor Por allí al fondo Que nos acaba de romper la puerta GG Esta vez para la alianza No todas se van a poder ganar Y digo Todavía no la hemos perdido Pero tiene Tiene pinta de que De que vamos a palmar De que vamos a perderla Pero en fin No sé en daño Como estaremos quedando Como siempre Como va a quedar Aquí el Super Poyete Pero es que el Super Poyete Destroza Es que tiene un daño Descomunal Es una de las clases Que muchos de vosotros Os está dando un poco de pena Un poco de pena El tema de que no la vaya a jugar En Legión En principio no la jugaré Ahora Si me sobra Consigo sacarme cuatro Armas artefactos Y todo esto Pues a lo mejor la juego A lo mejor Puede ser No lo sé Puede ser O a lo mejor Yo que sé Ya veré Ya veré lo que hago Todavía es que no tengo decidido Las clases que voy a jugar Aún no Tengo que jugar muchísimo más PvP en Legión Para Decantarme Por unas clases U otras Y todavía realmente De verdad Que no No lo tengo pensado No lo tengo todavía pensado Así que Ya os diré Pero que tendréis en cuenta Que yo sé que claro Es que soy ya Trece mil doscientas personas En el canal Y cada uno Pues maneja un personaje Cada uno quiere ver Su personaje que mainea Pues aquí ¿no? Como lo juego yo Porque disfrutáis más Y todo esto Pero tenéis que entender Que no puedo O sea claro Si me fijo En lo que maineáis cada uno Al final me tendré que crear Todos los personajes Y no No se puede O sea en Legión Es algo que no No se puede Es que no No se puede No se puede Por el tema de lo que he dicho Que hay que mejorar Todos los armas de artefacto Y evidentemente No te da Te da el tiempo Para mejorar Todas las armas de artefacto Porque es que no acabaríamos nunca Tardarse tres meses O algo así Creo que era En mejorarlas Y sería complicado Bueno Vamos a ver Si el pesado este Me va a matar ¿O qué? No me va a matar No vas a matar Sea un warrior Sea un warrior Eh Si Eh No, 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 no No lo cure No lo cure No lo cure Que tenía yo aquí Unas cuantas leches De esta instantánea Y me lo va a curar No lo cure Vale, ahí está Cuidado que está el No 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 Han matado a pollo Han matado a pollo Pero Tenemos Tres minutos Tres minutos Para hacer lo que ellos han hecho Y ya de momento No lo estamos haciendo Así que Me temo por desgracia Me temo por desgracia Que esta partida Está perdida Hemos hecho mucho daño Hemos hecho mucho daño Como siempre Como siempre Con el pollo El pollo Es un valor seguro Siempre que lo traigo Reventamos en lo que es El tema del daño Pero Pero Una lástima Que no Este es el que nos ha matado ¿No? Vas a pillar Vas a pillar Hermano Vas a pillar Una lástima que el grupo No haya Joder Desactivada la pelotita No haya acompañado ¿No? Para Para esto Para intentar ganar La BG Y de esa manera Que quedara Todo un poquito más Más vistoso Queda más vistoso Cuando ganes Queda más vistoso Aún así Ya os digo Esto es una win Una win Toda regla Por mi parte En daño Así que eso siempre Siempre nos gusta Que nuestro queridísimo Pollo Este ahí arriba En el En la de esta de daño Siempre Siempre mola Vamos a pillar Esto Tengo a dos de Terrance Vamos a meterle Esto por aquí Esto por aquí Y El mío 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 Vale Vamos ahora por el Warrior Debería tirarme el Super Poyete Es que estoy esperando Estoy esperando A ver cuando Cuando nos junta Aquí hay dos Vamos a darle Nadie va Nadie va por el Demoledor Mira que hay un Demoledor allí Pues nadie va ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Me lo cargaré o no me lo cargaré? ¿Cómo lo cargaremos? Que estamos Estamos varios Eso por ahí Vamos a intentar matar Al Al Pri Yo desde luego No voy a coger En la vagoneta No estamos para eso Nuestro pollo No es para coger Vagonetas De la perna Estamos Estamos aquí Para destrozar en daño Ni más ni menos Estamos para eso ¿Yo qué quieres que os diga? ¿Quién está pegando? ¿El mago? Sí, el mago Estaba pegando Que me saltan Bolitas instantáneas Cuidado Vamos a la druida También por aquí Queda un minutito Al final Por una cosa u otra Siempre termina siendo Una partida Una partida corta Me voy a cagar en la leche Mira que el otro día Jugamos una A-B Que las A-B suelen ser Suelen ser bastante Bastante largas Porque es raro Que pegas una paliza Y aún así Macho Y aún así Madre mía Como lameamos daño Aquí con las torretitas Venga torretita Venga torretita Bueno Pues a las torretitas Les damos ¿Qué más da? Las torretitas son también Son también objetivos Habrá que matarlas Habrá que matarlas Pues esto está Esto está ya acabado 29 segundos No vamos a terminar Ni siquiera A romper esta maldita puerta Creo Vamos a romper esta maldita puerta Por favor Por lo menos Por lo menos Que no se diga Que no hemos quedado Tan lejos Por favor Romperla Por favor Por favor Escúchame Rómpela Rómpela No la va a romper No la va a romper Me temo que no la va a romper Oh no Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se muere Por favor Rómpela Ay no Le ha faltado un tiro Le ha faltado un tiro Bueno Pues le ha faltado Le ha faltado un tiro Bueno gente Debido a que esta partida Ha sido corta Ha sido corta Entretenida Entretenida Porque hemos hecho 11 millones Junto con los 7 y medio Que ha hecho el segundo Que son na na Se ha quedado en na Pues como nos han pegado Esta paliza Y ha sido cortita Hoy vamos a coger Y vamos a hacer una nueva VG Para darle un poquillo más De vidilla a esto La verdad es que siempre Siempre hay algo que me gusta Cuando entres en este tipo de VG Si ves Haces así Dices El enemigo Dos healers Y nosotros dos healers Pero claro Haces así Dices 354 casi Y dices Bueno el segundo 388 Y dices Y nuestro healer 500 500 Entonces dices Ya está Estos son risas aseguradas Esto es una risas Y paliza aseguradas Cuando nos ganan ellos Cuando nos ganan ellos De paliza Y ja 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 Nos partimos todo el pecho Pero no No debería No debería suceder eso No han venido Ni al medio O sea Que clase de alianza es esta Que estáis haciendo Por que no habéis venido A hincharos a tortas Al medio Bueno nosotros vamos a ir A atacar Su torre de magos Evidentemente Vamos a ir Por una partidita Una partidita rápida Toma Boloncio Toma Boloncio Toma Vamos loteando aquí Todo el mundo Pim pam Pim pam El healer evidentemente Se esconde Se va a llorar Madre mía Que pedazo de paliza Lo estuneamos Dios mío No para de llorar Ay Dios mío Que paliza Y es lo que hay Es lo que hay Cuando no tiene healer Equipado Es lo que hay Bueno esta torre La vamos a capturar Le queda aquella de allí Yo creo que podemos ir Para allá No hemos aprovechado mucho El super pollete No lo hemos aprovechado Demasiado sinceramente Pero bueno Se les acaba de salir uno Eso es bueno y malo Eso es bueno y malo Porque a lo mejor Ahora les entra otro healer Esta vez equipado Y es cuando te dan La paliza O algo así Que a veces Me ha pasado Me ha pasado No me vayas a cortar Eso es Para que me vas a cortar Solo es un pollo Disparándote Fuego y magma Y de todo Madre mía Madre mía Ojo que este me quiere ¿Quién me está dando? Vale 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 Subtract Subtract Vale pues Como no lo veo claro No lo veo claro Sinceramente Nos vamos a ir Como buenamente podamos Porque no lo estoy viendo claro Sinceramente No tenemos healer No tenemos healer Y mira a mi Que nos van a dar Por todos lados Como si nosotros Mantenemos las distancias Tenemos un blink Bueno ¿Qué ha pasado ahí? Ah que me está pegando Otro pollete Ops 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 Vale 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 Escucha Escucha Si me perdona la vida Si me perdona la vida Escúchame 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 Cuatro Cinco Por favor Por favor Por favor Alguien Alguien No Me quieren matar No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Estamos aquí Vamos 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 No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Llegamos por detrás Por la espalda Pim pam Pim pam No se ha dado cuenta la vida que tengo No pasa nada Vamos vamos ahí Vale El que si se ha dado cuenta es el Este Este tiene ganas de Bueno este y el pesado Pues al final no Al final no se han dejado de pegar No se muy bien cual ha sido el motivo Pero bueno oye No hemos librado No hemos librado Está haciendo puniciones ese tío A ver a ver a ver Tranquilo Tranquilo que Tranquilo que ya se Estarás diciendo Hostia Estarás diciendo que tienes que matar a Estarás diciendo Tengo que matar Tengo que matarlo Vamos a No 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 A ver ¿Me puedo escapar o no? Yo creo que sí Pero bueno ¿Y si le echo huevos? Si le echo huevos Va a echarle huevos Bueno ahora mismo está con la Con la anti-magic No es muy buena idea Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar por Porque a un super pollete No se le pega Aparte te está pegando un panda por detrás Ahí mira 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 Vamos a seguir Venga Montate montura Nos está ganando un Shadow Priest Es lo malo Porque me están haciendo Por todos lados Focus y focus Y más focus Y no me están dejando pegar a gusto No me están dejando pegar a gusto Eso sí Ahora aquí con el super pollete Mira 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 Que le vamos a poner pegatina a todo dios A todo dios A todo dios Y por supuesto El Starford Por favor Que no Esto no puede faltar Un buen Starford Se quiere morir Un buen Starford No puede faltar Vale Eso por ahí Se nos muere Limpiamos el AOE Vale Pues vamos a por el A por el grandioso DK Que nos ha echado antes huevos Cortame Cortame Si tengo que cambiar de rama No me cortas Es muy mala people Ahí está Bolita instantánea Tomar mucho bien Vale Pues vamos a intentar Pillarles la última Ey ¿Por qué no puedo? Lo tenía en CD Vale Vamos a intentar Pillar la última base Les metemos un 4-0 Y ya Precioso Riquísimo He tirado el Starford No Ahora 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 Vale Vamos doteando a todo el mundo Ya sabéis Luego me preguntáis Guías Guías Pero si es que El ruido de apoyo no tiene guías El ruido de apoyo es esto Tiras el Starford Cuando hay grupo Y luego te dedicas a dotear Y ya está Que te pega alguien Que hay algún Que hay algún Descerebrao que te está pegando Pues nada Lo único que hay que hacer Es esperarlo instantáneo Y soltar instantáneo De ¿Cómo se llama esto? De fuego estelar O de cólera Ya está Ya está Luego si queréis curraroslo más Y empezar a hacer fake cash Y todo esto Pero vamos Según ABG Por norma general Dotear 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 Intentar tener La lluvia de estrellas Siempre activo Siempre que podáis Y poco más Es que no tiene No tiene mucha historia La verdad No tiene demasiada historia Vale Está aquí el DK Este que va a soñar Este va a soñar conmigo Espérate No, 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 no Esto es para mí Esto es para mí Porque nos está ganando El maldito osado pez Y de alguna manera Hay que De alguna manera Tenemos que ganarle Por cierto Nos han pillado la bandera Qué osados Y eso que no tienen No tienen base Para entregar la bandera Pero bueno Ellos la han entregado Hostia Manuel Se llama Manuel La pez de ese Como mi hermano Vale Vamos para allá Eh Lo tengo Maldita sea No lo vas a cortar No vas a cortarle a un pollo ¿Estás seguro? ¿Ves? Cuando os pegan O empiezan a saltar La mierda esta Y soltáis las habilidades Las soltáis instantáneas Entonces pues Es todo Risa y Risa y destrucción Que es lo que tiene El pollo Que como lo nuquees Por eso la gente Se los piensa bastante Antes de Dependiendo en arenas Y tal Se los piensa bastante A la hora de De nuquearlo Porque es que Te hace un Te hace un descosillo Cuando le empiecen a saltar Como tengo un poco de suerte Con lo instantáneo Te suelta un montón Y te vas al suelo En un momento Bueno pues al final Nos ha ganado El maldito Shadow Priest Eh Han sido dos VGS Esta vez Espero que os haya Que os haya gustado Han sido las dos cortitas La verdad es que En una nos han pegado Una paliza Y en otra Para contrarrestar Hemos sido nosotros Los que hemos abusado De la facción Contra la alianza En este caso Así que espero que os haya gustado Intentad darle al botón De me gusta Si así o si Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!